Esta receta os va a encantar. Podéis preparar en menos de 20 minutos un gratinado de macarrones con queso delicioso. Y además no os perdáis porque al final de la misma os voy a dar un consejo para limpiar la bandeja de cristal, ya que como sabéis la peor parte de hacer un gratinado es el después, el tener que limpiar esa bandeja. Con este estuco ya veréis que es sencillito. Lo primero que haremos será untar con mantequilla la superficie de nuestra bandeja. Entramos bien. Y ahora añadimos los macarrones. Estos macarrones ya los hemos cocido. Simplemente añadimos una capa a nuestra bandeja. Ya tenemos los macarrones. Ahora vamos a echar una capa de mozzarella. Lo siguiente que haremos será añadir otra capa de queso. puedes utilizar cualquier tipo de queso. Este que hemos utilizado es perfecto para arruinados y para fundir. Y ahora volvemos a añadir otra capa de macarrones. Y también un poquito de tomate. Unas tres cucharadas de tomate. Ahora volvemos a repetir añadiendo un poquito de mozzarella. Y otra capa del queso para gratinar. Esto ya pinta bien, ¿eh? Seguro que todo si eres amante del queso, si no es complicado. Vale, ya tenemos nuestro gratinado preparado. Ahora simplemente vamos a añadir una fina capa de queso cheddar. Lo vamos a rallar y con eso vamos a loco. Lo tomamos en nuestro rallador, nuestro queso, y rallamos por la superficie. Como veis, esto le dará mucho sabor y mucha intensidad. Sobre todo para aquellos que nos gusta mucho el queso. Y ahora solo nos queda gratinar. Lo llevamos al horno unos 20 minutos a 200 grados. Bueno, ya hemos terminado nuestro plato y como os prometí, os vamos a enseñar un método para limpiar sin ninguna dificultad nuestra fuente de horno. ¿Veis cómo ha quedado? A ver quién es el guapo que friega esto ahora a mano. Vale, pues no os preocupéis, es muy sencillo. Nuestros amigos de Spontex tienen una solución para esto. Lo único que tenemos que hacer es llenar nuestra fuente de horno con agua caliente y añadir la pastilla de Spontex. Pasados 5 minutos habrá actuado y no será nada difícil retirar los restos de la fuente. Esta pastilla lo que hace es que desincrusta y a de su vez elimina la grasa, con lo cual no nos costará apenas trabajo pregar nuestra fuente de vidrio. Bueno, espero que os haya gustado la receta de hoy. Como veis ha sido muy sencillita. El truco además nos permite limpiar nuestra bandeja en nada de tiempo. No olvidéis suscribiros, compartir y sobre todo dejadme en los comentarios la receta que queréis que os prepare la próxima vez. Así que nada, yo os dejo que voy a probar esta maravilla. ¡Tivo, vadá! ¡Gracias! ¡Cantarra la cabeza! Gracias.